Kate Elizabeth Winslet es originaria de Berkshire, Inglaterra y nació bajo el seno de una familia de actores, Sally Bridges Winslet y Roger Winslet. En su adolescencia participó en la serie de televisión británica Dark Season and Get Back y en teatro interpretó roles en las obras Adrian Mole, Peter Pan, Annie y What the Butler Saw. Por esta última actuación fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por el periódico Manchester Evening News. Su gran oportunidad llegó cuando tenía 17 años al interpretar a Julieta Holm en la película Las Criaturas Celestiales, obteniendo el rol en una audición entre 175 actrices. El director Peter Jackson dijo, Su intensidad en la actuación era tal que hizo opacar a todos los demás que aplicaron para el papel. En el año 1995 participó en la cinta Sense and Sensibility junto a Emma Thompson, por la cual recibió su primera nominación al Oscar. Pero Kate ganó reconocimiento mundial gracias a su interpretación de Rose en uno de los films más taquilleros de la historia, Titanic, por el que recibió su segunda nominación al Oscar como Mejor Actriz. Después de Titanic, llegaría el film independiente Hideous, el cual tuvo gran impacto en su vida personal, ya que conoció a su primer marido, el asistente de dirección Jim Tripleton. De esa relación nació su hija Mia Honey. Luego de un año de nacimiento de la niña, la pareja anunció el divorcio de mutuo acuerdo. Posteriormente de su separación de Tripleton, Winslet comenzó una relación con el director Sam Mendes, con quien se casaría el 24 de mayo de 2003. La pareja tuvo un hijo llamado Jo Alphie Winslet Mendes. En 2008, Kate se reunió nuevamente en la pantalla grande con su coprotagonista de Titanic, Leonardo DiCaprio, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. El film se tituló Revolutionary Road y fue dirigido por su marido, Sam Mendes, por esta película que recibió un globo de oro. Ese mismo año y en la misma ceremonia, recibió un segundo globo de oro por su actuación en la película The Reader, por la cual también obtuvo su único Oscar hasta el momento. Recuerda que para estar cerca de tus actores favoritos, no necesitas una entrada de cine, necesitas Hola Cinema. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.